El Consejero Presidencial para la Participación de las Personas con Discapacidad, Jairo Klopatovsky, visitó Valledupar durante dos días, donde se reunió con miembros de los gobiernos municipal y departamental para definir estrategias sobre la inclusión de personas con discapacidad en proyectos productivos, generación de empleo, acceso a la educación, la salud, la cultura, la tecnología y el deporte, entre otros temas como el respaldo del Gobierno Nacional al Programa de Saneamiento Financiero del Instituto Departamental de Rehabilitación y Educación Especial del Cesar y DREC. Hay un alto nivel de positivismo, de optimismo para inyectarles un salvavidas a nuestro querido y icónico Centro de Rehabilitación y DREC, que todos los cesarenses y todos los colombianos queremos darle ese oxígeno y convertirlo en el modelo que ha debido hacer durante muchísimos años. Total compromiso y vamos a trabajar en forma articulada con el Ministerio de Hacienda para trabajar en forma articulada y darle ese segundo aire. Dijo el mandatario de los cesarenses que el próximo mes se hará un evento para impulsar proyectos de emprendimiento en esta población y se pondrá al servicio de la comunidad la Oficina Departamental de la Discapacidad, la cual tendrá un líder que se dedique todos los días del año a trabajar por esta población. Estamos haciendo un énfasis muy especial en lo referente a los proyectos productivos y de generación de empleo que incluso tienen unos incentivos muy importantes en la renta que tienen los tributos que deben pagar los empresarios. Cuando vinculan a población con discapacidad se hacen acreedores o ganan un descuento muy importante en la renta y ese es un tema que vamos a ir socializando. Pero bueno, hablamos de una diversidad de temas y el IDREC también será parte de las gestiones que desde la semana que viene esperamos ir al Ministerio de Hacienda para que nos ayuden con el plan de saneamiento fiscal. Y bueno, en esa línea esperamos nosotros irnos moviendo para que la población con discapacidad en el departamento se focalice. Incluso parte de nuestras prioridades es que muy pronto esperamos lanzar la Oficina Departamental de la Discapacidad que tendrá a un líder y a un representante que sea como el motor y el quien los 365 días del año se dedique a trabajar por la población con discapacidad. Y bueno, ese es un anuncio muy importante y dentro de un mes haremos un gran evento por la población con discapacidad con la presencia del doctor Kolpatowski. El alto funcionario dijo que se hace necesario consolidar el registro de la certificación de personas con discapacidad para tener un verdadero censo que le sirva para acceder a beneficios del gobierno. Queremos hacerle un llamado al sector privado para que principalmente nos ayude a incluir a la población con discapacidad que este sin duda es un gesto muy importante y adicionalmente existe normatividad que les da unas exenciones tributarias muy importantes por cada persona que empleen en la condición de discapacidad y bueno, a ellos pedirle apoyo, pero también apoyo a todos los alcaldes para que se vinculen a esta propuesta que estamos liderando con el gobierno nacional y que entre todos podamos hacer mucha más fuerza, la unidad es fuerza y bueno, ese sin duda que será un mensaje muy importante para la población con discapacidad. Al final de la reunión, el gobernador hizo un llamado al sector privado para que incluya a la población con discapacidad.